Encontrarme a casa Encontrarme a casa Encontrarme a casa ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Asesinos No hay nada más, no hay continuación ¿Cómo se puede la continuación? ¡MatiMati! Suspí Suspí ¿Cómo tú sabes que yo te gustó? ¿Cómo tú sabes que yo te gustó? ¿Cómo tú sabes que mis brazos son tus pies? ¿Cómo tú sabes que yo te gustó? Suspí ¿Cómo tú sabes que yo te gustó? No hay problema sin tuGo Te gustó darte de ti Suspí G 들é ¿Cómo tú sabes que yo te gustó? ¿Cómo tú sabes que mis brazos son tus pies? ¿Cómo tú sabes que your地 gamer tu cores starving? ¿Cómo tú sabes que yo te gustó? Sí te gustó ¿Cómo tú sabes que tu美元 no te gustó? y y y y y y y No quiero ser por qué, a mí me gusta su pobreza en la costa, como un pedido va a caería como yo, pero no me lo tengo como yo. No quiero ser por qué, tú tienes que ser por el que no me gusta, es la vida de la vida de la vida, pero yo sé que te voy muy nerviosa, así que te lo quiero. No quiero ser por la mano, no me digas que no te dejas, y si no te dejas, 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 te dejas. Pero de que no te dejas, 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 Tu doblito... me preguntan en casa... Deja, dejas en casa... Es que sí serviste suminista, no me digas, a mí, Policino, Policino, Policino Policino, Policino Policino, Policino Policino, Policino, Policino 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 Policino, Policino, Policino Policino, Policino, Policino Policino, Policino, Policino Policino, 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 Policino Y agarroza y a mí de todas. Estas más hermosas, sin el puto de un beso. Y la boca no quita todo. En la boca y en la mano, y la rellona y a la mano. En la boca y en la mano. Y a la boca y en la mano. En la boca y en la mano. En la boca y en la boca En la mano y en la mano. En la mano y en la mano y en la mano. ¡Esa donde tenemos el regalo! ¡Esa! ¡Olé! Y yo te doy un beso Le doy un fuerte aplauso para mi mamá, llamada Cielo Cielo Cielo. ¡Olé! ¡Escúchame la mano! ¡Escúchame la mano! Quiero estar en mi cabeza y no sé cuál Quiero tener una foto que mirar Yo no la puedo invadir Lo que hace con mis asombros No me voy a preguntar Lo que hace con mis asombros No me voy a preguntar No me voy a decir todas mis asombros No me voy a preguntar Lo que hace con mis asombros ¿reed cómo importante como su puesto, solo煩 natura yo no vengo Y a miiteit No me voy a decir otra niña No voy a preguntar ¿se tiene una foto que variance con mis asombros Claro que Oz ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahora, bebé! Porque nada, queda otra vez demostrado que los uruguayos somos solidarios y cuando hay que estar, estamos. Así que gracias a todos por estar. ¡Ahora, bebé! Lo que tú quieras mientras quieras, todo lo que quiero eres tú. Ya no puedo retenerte mucho más. ¡Qué más! ¡Qué más! ¡Qué más! Por todo lo que quiero, todo lo que quieras tú, baby, no soy tú. ¡Oh, bebé! Todo lo que quieres tú, oh, oh... Todo lo que veo tú, que no puedo retenerte mucho. ¡Ahora, bebé! ¡Ahora, bebé, no soy tú! ¡Ahora, bebé! ¡Uy sí! ¡Oh, paisaje! Ellos tienen que serán fácil Yo no siento de verdad Yo no tengo la chance Quiero hablar si se quieren es fácil Yo no tengo de verdad Yo no tengo de verdad Y aunque tú quieras Tenga buena Todo lo que te veo es tú Ya no puedo retenerte mucho más Quédate, quédate Por todo lo que te veo es tú Todo lo que te veo es tú Baby, yo soy tú Todo lo que te veo es tú Todo lo que te veo es tú ¡Vamos, cumbia! ¡Ey! 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 ¿Qué me tengo alguna vez? ¡No! ¿Qué me volieren a quedar? ¡Sí! ¿Si mi vota me llama? ¡No! ¡Aquí está! 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 Mami, mami, pon tu ali, este pari ya son satanis. Oh, mira, oh, vaya, la pregunta como la llamar. ¡Lovamos!